Te estoy saludando desde acá de estas hermosas macetas de mi hija, Chayo Coria, ahí te voy a, échale para acá mi hijo, vamos a que nos vea aquí las plantas, fíjate, estas bonitas, así como las muñecas mexicanas, hola, y comiéndome mi cuadran y mi café también. Las plantitas son nuevas, miren, no las vayas, a ver, no las vayas a machucar, aquí, mirad nomás, aquí, en este jardinero, mirad aquí estas plantas, estas bonitas también, son, acá el árbol de, de Terry, aquí no lloro cortés, aquí es mío, acá, acá, las plantas estas, hijo, esta ya, acá, acá, hay más, aquí en invierno vamos a levantar unas carnes al mirar dos estrellas tan altas al mirarlas me puse a pensar son tus ojos madre que del cielo que del cielo me cuidan a mí son tus ojos madre que del cielo que del cielo me cuidan a mí ya te vas te despides del mundo ya te vas para el fin descansar porque en este mundo tú sufriste ahora tú ya podrás descansar